Bueno, mira, en este caso en particular me llegó por una alumna la publicidad de sus papis desesperados ante la necesidad de colaborar con Dante y Dante es un niño que nació con una patología congénita hipoplasia de nervios ópticos que lamentablemente no tiene cura y para ello la solución que han encontrado es un tratamiento en Chile con células madres y bueno, sabemos lo costoso que hoy implica para un argentino viajar de clase media así que bueno, ellos están desesperados para eso crearon una cuenta especial para recoger fondos, todo aquel que desee colaborar del Banco Nación está por Facebook Dante a China y por Instagram también Dante a China donde pueden constatar la veracidad de este caso y bueno, me llegó con el fin de noticiarme de esa cuenta y entre todas, la ayuda de mis alumnas, colegas decidimos realizar un evento para colaborar con la familia y con Dante Ella, vos das clases de Zumba, ella es una chica que está con vos, la madre, digo en realidad una amiga de la mamá es amiga de una alumna mía y por eso me llegó el tema de Dante a mis manos así que a través de las clases de Zumba lo que buscamos es que la gente, bueno, se divierta se olvide de la depresión y pase un día diferente y creo que es lo que buscamos también el sábado que mientras que bailamos, nos divertimos también estamos ayudando al prójimo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que van a estar haciendo el sábado? ¿Una clase general? Vamos a hacer una clase especial con la participación de seis instructores SIN que están con su membresía, certificados y la participación de alumnas, amigos, familiares todo aquel que desee ir va a haber mateada y tortas también para colaborar también sumando, ¿no? El bono de contribución es de 100 pesos así que todo aquel que quiera participar puede ir a hacer la clase o si no, a visitarnos y colaborar con Dante Bueno, por eso, Tía, han aprobado un bono fijo para que directamente colaboren, digamos, con el mismo monto y se puede ayudar un poco a esta familia que necesita, obviamente, para viajar a China sumar fondos importantes Así es, sí, la verdad que la suma que necesitan es muy importante porque una vez allá en China deben estar internados durante 15 días para que les realicen la transfusión de sed de las madres Decime bien el lugar y hora que van a hacer las muellas soledades Bueno, acá tienen el folleto es en el Club Brance de la Ciudad de La Plata cito en la calle 60, entre 23 y 24 a las 17 horas es la convocatoria y luego lo que pinte una hora y media de clase luego mate, torta, para compartir una tarde diferente ¡Bárbaro! ¡Gracias!